Música Una manera diferente de percibir Lima es lo que caracteriza a esta singular muestra, la espectacularidad fotográfica de las calles, donde personajes urbanos, sitios y espacios que envuelven nuestra ciudad son representados en 48 fotografías. Este fue un proyecto que se trabajó desde hace ya casi dos años, en la cual la idea era justamente salir a la calle, pero vi la posibilidad de con fotógrafos poder capturar imágenes y plasmar una idea. En principio la idea fue el espectáculo, porque considero que lo que hay en la calle es un espectáculo, entonces le puse el título de la espectacularidad fotográfica de la calle. O sea, me pareció muy interesante la idea de trabajar lo urbano, porque es algo que siempre tenemos alrededor, y sobre todo, por ejemplo, yo que estudio en el centro de Lima, siempre veo cosas extrañas en el centro, entonces siempre me dan esas ganas de detener la cámara al instante. Ah, bueno, en mi caso siempre me gusta trabajar lo irónico, o sea, cosas más graciosas, más divertidas. Música Organizada por el decimotercer aniversario del taller de creación visual, arte y fotografía, esta exposición expresa Lima en diferentes puntos de vista. Me interesa a mí captar ciertas condiciones de estabilidad o inestabilidad también. Me impresionan mucho las personas que hacen de la calle su casa. Hay lugares en los cuales hay mayor concentración de oportunidad de encontrar imágenes, que creo que debían plasmarse en una imagen, en una fotografía. Lima tiene muchos matices, en Lima se puede reflejar mucho, en todos los estratos sociales, porque Lima es una condensación de la vida nacional. Música No olvides visitar la inspiración limeña en fotos. La exhibición estará abierta hasta el 17 de julio en el Centro Cultural Cafaese. Música